El capítulo número 53 de Boruto Naruto Next Generations ha traído consigo muchos sentimientos encontrados, momentos donde estaba feliz de como las cosas estaban dando y momentos donde me reí y a la vez me enojé bastante con lo que sucedía. Si ya sé que ya lo vi en Boruto The Movie, pero ahora que conozco mejor al personaje de Boruto, justifico totalmente su forma de actuar y ese tremendo rencor que tiene para con su padre, donde me pregunto desesperadamente ¿Para qué demonios tienes hijos si vas a valer 3 kilos de miembro reproductor masculino como padre? Bueno no lo sé, disculpen mi frustración, pero esto así es. Yo sé que eso tiene que suceder para que la trama tenga momentos interesantes, pero no me dejarán mentir que de cualquier manera Naruto se ve como un hijo de fruta cuando está muy como si nada en el cumpleaños de su hija y este de repente se desaparece y el pastel cae al suelo. Digo, carajo, ¿que no podías mandar unos 3 jodidos clones para hacer las cosas bien? Uno amasando chakra y otro actuando de padre porque se ve que no sabes ni un carajo de eso. Lo sé, lo sé, son dibujos e historias inventadas, pero no me dejarás mentir que de cualquier manera son cosas que suceden en la vida real. Asimismo como Kishimoto representó que esto sucedía con su hijo Kishimoto y su esposa, ya que por estar trabajando y dibujando este grandioso manga, dejó de lado a su familia. De este capítulo no me llevo más que ese sentimiento de impotencia que comparto con Boruto, al saber que tienes padre, pero que pareciese que no lo tienes. Este mismo nos quiso dar a entender que cuando Naruto era pequeño y no tenía a su padre porque había muerto, aún así Naruto tuvo más presencia de él que la de él mismo con su hijo. No cabe duda que Kishimoto sabe jugar muy bien con nuestros sentimientos, eso lo admiro tremendamente de él. Pero sin lugar a duda no me dejarás mentir que ahora que has visto cada capítulo de Boruto, esos que llamaste relleno sin sabor alguno, te sirvieron para entender más el contexto de este personaje y sentir su dolor realmente como es. Si no lo sentiste déjame decirte que eres una roca que no tiene sentimientos y que no sé qué jodidos haces viendo Boruto. Lo sé, lo sé, no me lo tomen a mal, a veces exagero, pero cuando me meto en la historia completamente, quedo sumergido en lo que ahí sucede. Es por esta razón que cuando me preguntas que cómo sé cómo las cosas pueden llegar a suceder, cómo es que conozco tanto a los personajes, pues es por esto mis queridos amigos, me meto de masa en la historia y soy un chino vi más que nadie ve, pero que de cualquier manera está presenciando todo. De nuevo se reafirma lo que decía yo anteriormente, Boruto ama y admira tanto lo que su padre representa, que quiere ser como Sasuke tan solo para que su padre lo tome en serio y no como un pequeño niño. Siendo esto reafirmado por él cuando le dice a Naruto, digo al clon de Naruto, teníamos una promesa entre hombres y la cumpliste, por esta vez te perdono, pero Hiwamari jamás lo hubiese soportado, yo lo hago porque yo soy un hombre. Demostrando lo que en verdad quiere es estar y compartir con él. Por eso maldice el momento en que Naruto se convierte en Hokage, ya que deja a la familia por detrás de la aldea. Asimismo anteriormente, a que fuera Hokage, Naruto era un excelente padre y compartía con ellos. Ahora desde que se inició en el puesto, podemos ver que no solo fue este cumpleaños de Boruto o de Hiwamari, sino que ya van varios, esto lo podemos constatar al ver las fotografías, donde está Boruto, su hermana y su madre, compartiendo en un cumpleaños, mientras que Hinata se toma una selfie con ellos, sin que Naruto esté ahí, algo totalmente doloroso. Así que sabemos que todo este dolor, no ha sido que ha inventado en un momento Boruto, sino es algo que ha traído consigo desde hace muchos años. Bueno, este ha sido mi video, espero no les moleste mi punto de vista, pero yo considero que para eso es mi canal, para compartir lo que yo creo y pienso con el mundo. Ayer creé un fabuloso video, donde te muestro las grandes diferencias entre los diseños del manga y el anime de Boruto. Te lo dejo al final de este video y en la tarjeta de aquí arriba. He sido tu amigo de Jarjarjero. Namaste. Dios te bendiga. ¡Gracias!